Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En el 2016 fue el último proceso electoral que tuvimos, proceso en el que salió victorioso el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente Danilo Medina. Ahora, la diferencia, y hay que insistir en estos temas lamentablemente, porque a la gente hay que repetirle mucho las cosas, para que no se nos olviden. La diferencia entre el PLD y el PRM en la candidatura presidencial fue de más de un millón de votos a favor del PLD. Es decir, el presidente Danilo Medina estaba ganándole las elecciones. Al señor Abinader, con más de un millón de votos, el PLD obtuvo más de un millón de votos por encima del PFM. Sin embargo, sin embargo, en ningún momento el PRM y su candidato presidencial reconocieron su derrota. En ningún momento reconocieron su derrota. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hicieron alarde de toda naturaleza, trataron de hacer escándalos de todo tipo, hablaron de fraude, hablaron de todo, fueron a organismos internacionales a hacer el ridículo, a pasar vergüenza, a pasar vergüenza. Primero impidieron, primero impidieron el conteo, o mejor dicho, que la votación se llevara a cabo con el sistema electrónico. Fueron ellos los que lo impidieron aquella vez. Se había contratado, se tenían los equipos ya y todo, pero ellos dijeron que no, que ellos no iban con ese sistema y se opusieron. Y bueno, hoy hasta el entonces director, o mejor dicho, presidente de la Junta, el de la pasada, el del 2016, Roberto Rosario, que entonces pontificaba, alababa, apreciaba, apreciaba, proponía, proponía que el sistema, hoy, él mismo, está desacreditando. Y está él, actuando en función de desacreditador del proceso de primarias que acaba de acontecer en la República Dominicana. ayer el sistema era bueno cuando lo proponía él. Hoy el sistema no es bueno, no es confiable, dice él. Hoy, para el PRM, el sistema es confiable porque le da la victoria a Binader sobre Hipólito Mejía. Hoy es confiable. Fíjense ustedes cómo están contrapuestos. El antiguo presidente de la Junta entendía que el sistema era confiable, era de todo en la vida, de todo en la bolita del mundo, de todo lo bueno. Hoy, él está con Leónel Fernández y no cree en el sistema. Allí él creía, él lo compró, él lo propuso, él lo alabó, hoy él no cree en él. El candidato del PRM ayer lo rechazó, ayer dijo de todo contra él, hoy él entiende que es bueno, claro, porque él ganó la convención interna y no ha dicho ni para legitimar ese proceso, aunque ya lo legitimó. Pero no ha dicho ni para legitimar ese proceso que él ganó con ese mismo equipo, con esos mismos, con ese mismo sistema, con ese mismo método. Es la costumbre que ya tenemos, que heredamos de todos los procesos electorales anteriores en los que participó del país, de todos, porque el del 63, el del 62, diciembre del 62, que lo ganó el profesor Juan Bosch, las primeras elecciones después de Trujillo, la ganó con mucho, la ganó mucho a poco. Bosch ganó casi con un 60% esas elecciones. Danilo Medina reeditó esa proeza en el 16, ganando con el 60%, probablemente un chin más. Ha sido el único presidente que ha logrado replicar esa victoria de Bosch en 1962. Bosch ganó casi con el 60% en 1962. Danilo Medina gana con el 60% en el 16. Y el PRM salió diciendo que eso era fraude, que no podía ser, porque nosotros aquí no estamos acostumbrados a perder ni con lo poco ni con lo mucho. estas gentes, estos miembros, estos líderes del PRM perdieron con mucho, con mucho, con más de un millón de votos perdieron y ellos dicen que le hicieron trampa. Ellos dicen que le hicieron trampa. Mire usted qué cosa. Hoy Leónel Fernández pierde con 26 mil, menos de 27 mil votos. Es lo que se cuenta, 26 mil y tantos votos. Y desde luego él dice que él no puede perder. Es la desconfianza la que sembramos en nuestras instituciones. Venimos arrastrando un problema de confianza desde que en el 1966, desde que en el 63 se le dio el golpe de Estado a Juan Bosch y se suplantó la voluntad popular, la voluntad del pueblo dominicano fue violada por militares, militares asociados a la, a sectores de la oligarquía dominicana y sectores de la reacción conservadores, sectores conservadores de la República Dominicana, algunos de los cuales están ahí todavía vivitos y coleando. suplantaron al pueblo, borraron al pueblo, le quitaron al pueblo la soberanía incluso, dieron el golpe de Estado alevoso, criminal de 1963, 25 de septiembre del 63 contra el profesor Juan Bosch y de entonces para acá volvimos al reino de la desconfianza porque en el 66 las elecciones que se llevaron a cabo fueron unas elecciones que todo el mundo sabía cuál sería el resultado puesto que aquí estaban las tropas norteamericanas todavía. imagínese usted qué confianza puede haber en un proceso electoral convocado con el ejército un ejército extranjero aquí diciendo quién era el que tenía que ganar. claro que iba a ganar el doctor Balaguer el profesor Bosch tuvo que ir a esas elecciones él tuvo que ir porque él tenía que hacer el sacrificio porque si no las tropas militares de los Estados Unidos no saldrían del país el compromiso era ese yo voy a las elecciones las elecciones quedan legitimadas y las tropas norteamericanas salen del país saldrán del país las tropas y así fue conforme los Estados Unidos cuando Balaguer ya estaba instalado en el poder pues acabaron de salir las tropas militares del país pero desde luego esas fueron las primeras elecciones amañadas después de la era de Trujillo porque Trujillo era un mañoso todo el mundo lo sabe que mañoso como ese no hay dos y que todas las elecciones que se hicieron durante el régimen de Trujillo fueron disparates de elecciones todo el mundo lo sabe eran disparates de elecciones no eran tal elección la gente iba y hacía el amaraco como dice la gente porque tenía que ir obligado probablemente a una urna pero a que a legitimar la dictadura que una dictadura jamás en la vida es una tiranía no hay ni que legitimarla exacto entonces todo el mundo sabía que eran farsas todo el mundo sabía que era un teatro que montaba Trujillo era un teatro montado para satisfacer de algún modo o tratar de satisfacer a la comunidad internacional hacer el show pero todo el mundo sabía que durante los 30 años de gobierno de Trujillo aquí no hubo elecciones comenzó todo en el 66 otra vez después del golpe de estado contra Juan Bosch después de la primera real elección que hubo aquí que la gana Bosch con un 60% por encima de toda la campaña que se hizo contra él por encima por encima de todo lo que hicieron todos los sectores conservadores dominicanos para vender las ideas en contra de Juan Bosch y acusarlo de todo lo que se le puede acusar a una gente por encima de todo eso Bosch ganó con la fuerza de la democracia y de la educación política que llevó a cabo en poco más de un año que estuvo aquí la fuerza de la razón que la explicó y la explicaba todos los días en sus alocuciones el gran pedagogo político que fue Juan Bosch después no hemos tenido un solo pedagogo político después de Bosch no hemos tenido un solo pedagogo político el que sustituyó a Hostos fue Bosch después no hemos tenido un solo pedagogo político uno solo un solo líder político que se dedique a educar al pueblo dominicano a continuar ese magisterio que inició Bosch no hemos tenido uno solo ni siquiera este señor Leonel Fernández que anda por ahí diciendo que él es el que conceptualiza y que es el teórico y que él es el papaupa de la matica usted podrá teorizar todo lo que usted le dé la gana pero usted en su vida ha sido en su vida ha soñado con ser jamás un pedagogo o un maestro como lo fue Bosch ¿entiendes? sembramos la desconfianza nosotros mismos sembramos primero se sembró la desconfianza con todas las elecciones que hizo Balaguer la mayoría de las cuales fueron amañadas como las llamó Bosch eran mataderos electorales a partir de algún momento probablemente ya el matadero no era tan matadero pero todos nosotros vimos en el año 2000 como nos contaban los votos y nos alteraban las actas nos alteraban las actas con el cerito y el palito esas elecciones no sirvieron para nada tampoco porque cuando las quisimos auditar cuando las quisimos revisar nos dimos cuenta del tollo que nos habían hecho el tollo que se había hecho en esas elecciones con el cerito y el palito si señor lo recordamos muy bien de todas maneras el presidente Medina aceptó el veredicto de esas elecciones para evitarle al país todo lo que se le evitó entonces aunque no le pudimos evitar lo que vino después la debacle económica que fue ese gobierno del PRM porque ahí están todos en el PRM incluyendo al presidente Mejía están todos ahí en el PRM la debacle que fue ese gobierno 2000-2004 la debacle económica produjo más de un millón de pobres ese ese periodo 2000-2004 produjo más de un millón de pobres nosotros hemos necesitado estos siete años para superar esa lacra que dejó ese gobierno 2000-2004 de más de un millón de pobres más hemos podido sacar un millón de gente de la miseria en que quedó en aquel momento y habría que decir más de eso pero la verdad es que os respetamos las instituciones o aquí nadie va a creer en nada nunca hemos llevado a cabo un proceso eleccionario transparente con un moderno sistema que no permite que usted ponga el cerito ni el palito no lo permite y ahora estamos nosotros sembrando la desconfianza sembrando la duda nos cuentan los votos nos lo vuelven a contar nos hacen las auditorías nos vuelven a hacer la auditoría hablan las telefónicas que dicen todo el mundo ve lo que hay y aquí hay un señor sembrando la desconfianza todavía ¿cómo le vamos a pedir al pueblo que confíe en nosotros? ¿cómo le vamos a pedir al pueblo? si nosotros mismos nos encargamos nos encargamos nosotros mismos de ensuciar lo que hacemos de dañar con los pies lo que hacemos con las manos ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? con razón el pueblo dominicano no confía en sus instituciones no confía el propio pueblo dominicano en las instituciones lamentablemente porque nosotros nos hemos encargado estos líderes estos líderes suelos se han encargado de llenar todas las instituciones de llenar todo el país de sus prejuicios del lodo que tienen en la cabeza se han encargado de llenar y ahora nadie cree en ningún funcionario ni ningún empleado y todo el mundo es y todo esto y no hay nada como dice el pueblo como dice la gente por ahí si pero es por esto es por esto porque no vale que tratemos de hacer las cosas como Dios mano siempre hay uno que está hablando de fraude siempre hay uno que está hablando porque no sabemos perder que no sabemos perder realmente eso es lo que pasa por eso la juventud nuestra lamentablemente es tan descreída es tan indiferente es tan indiferente es tan descreída es tan ignorante lamentablemente es tan ignorante es tan apática tan apática es nuestra juventud no solamente porque hemos fallado en educarlas y en darles el ejemplo de la confianza de la credibilidad en aportarles credibilidad a su vida en aportarles razones de existir razones para para estar aquí no solamente eso es que ese es el clima que hemos creado es un clima de desconfianza de desconfianza en las instituciones aun cuando las instituciones hoy funcionan mejor que nunca mejor que nunca usted puede sacar una licencia en 10 15 minutos la puede renovar usted puede obtener un acta de nacimiento en 10 minutos legalizarla en 5 minutos más lo que nos tomaba antes días días hoy lo hacemos en minutos usted puede obtener un certificado de bachiller impreso y sale con código de barra con código QR y sale todo y usted no tiene ni siquiera que ir a una oficina y lo tiene hoy y aun así no creemos en nuestras instituciones el voto electrónico es un disparate si ya tenemos todas estas cosas todas estas cosas electrónicas usted saca ya vía esta república digital ya usted tiene la licencia usted tiene el permiso de esto usted tiene la cosa esta de buena conducta como lo decían antes usted tiene ya cuanta cosa usted hace usted tiene una tarjeta de débito que la mete en un cosita ahí y saque el dinero usted puede hacer transferencias bancarias ya los bancos tienen todo eso montado hace años y usted no cree que le hayan contado los votos una máquina que hace y que está hecha para operaciones muchísimo más elevadas que contar aritméticamente porque eso es aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6 eso es aritmética aritmética las computadoras están para resolver problemas infinitamente más complejos que contar un voto infinitamente más complejos que contar un voto y nosotros estamos arrojando dudas arrojando lodo sobre un proceso elemental proceso elemental fiscalizado por yo no sé cuánta gente y por cuántas instituciones todo porque usted no quería perder todo porque usted creía que usted no podía perder y todo así mismo porque Abinadel creía que él no podía perder tampoco perdió con más de un millón de votos más de un millón de votos le contaron arriba una montaña de votos y aún así él entendía que tampoco podía perder en las elecciones del 16 pues entonces estamos en este problema de la confianza y de la institucionalidad nosotros mismos despotricando contra nuestras instituciones no me extraña que la juventud sea tan apática sea tan indiferente sea tan descreída y por lo tanto participe de algún modo también de ese sistema de corrupción que nosotros hemos instalado como un algoritmo porque ese sí que es un algoritmo ese sí que es un algoritmo y lo puedo demostrar que ese es un algoritmo que se le ha instalado a mucha gente en la República Dominicana el de la desconfianza el de la desconfianza se le ha instalado ese algoritmo en un chip de computadora que no es tan de computadora pero que es un algoritmo que sí lo supimos elaborar que lo elaboró muy bien la sociedad nuestra y sobre todo ciertos dueños de la sociedad elaboraron ese algoritmo el de la desconfianza y el de el hacerme lo que me dé la gana con las instituciones no voy a creer en ninguna nunca y eso es lo que hemos le hemos dejado en legado en heredad a los que vienen después de nosotros ¿cuánto va a costar construir confianza en las instituciones de nuevo?